Acabamos de terminar una importante reunión con la ministra de educación, con su equipo de trabajo, con la Secretaría de Educación de Cundinamarca. La conclusión, no vamos a iniciar clases de manera presencial, continuaremos en la virtualidad, continuaremos trabajando con el esfuerzo incansable de nuestros docentes, continuaremos haciendo todo el trabajo de manera no presencial y paralelo a eso estaremos haciendo las adecuaciones en cada una de las instituciones educativas para cuando pueda darse ese regreso. Claro que queremos algún día todos volver a la presencialidad y lo haremos, pero este no es el momento. Cundinamarca atraviesa el pico más alto de la pandemia y debemos proteger a nuestros niños y a su entorno. Por eso insisto, por ahora no habrá presencialidad en las clases en los colegios oficiales del departamento.